Entregué las fosas, por eso, ah, pero por qué tantas, pero por culpa de invitarles a una nena y ella, pues alguna salían bien. Él es Freddy Valencia, bautizado por los medios como el monstruo de Monserrate. Y esta fue su respuesta cuando le preguntamos por los re***** que aparecieron en su cambuche, ubicado en un paraje turístico muy cerca al cerro de Monserrate. Tocan conmigo, o sea, cuando me hagan, cuando estos hijos se sale su monstruo, se sale su monstruo. Monstruo, porque según su propia confesión, le quitaba la b***** a b***** mujeres. Yo tuve un problema de agresividad desde muy pequeña. El mismo Valencia contó que llevaba a las víctimas al lugar donde vivía, les ofrecía comida y luego les pedía que tuvieran relaciones con él. Cuando se negaban, ocurría lo peor. Conozca la historia completa aquí.